¿Qué es la tecnología más revolucionaria del siglo XXI? Hoy en día es indispensable que una empresa esté en Internet. Hoy la tecnología más revolucionaria del siglo XXI es Internet, con lo cual no estar en Internet implica perder una clientela increíble. Ahora, con respecto a lo que es nosotros, que hacemos la integración de e-commerce, no siempre, no a todas las empresas están preparadas para vender por Internet. ¿Bien? ¿Con qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, para vender por Internet tenés que tener armados varios puntos de vista, no solo aparecer en Internet, publicar tu producto y empezar a facturar, por decirlo, sino que además también tenés que estar preparado con el tema de stock, porque no tiene sentido que no tengas stock en tiempo real, con lo cual la experiencia del usuario disminuce. ¿A qué me refiero? Si vos vas a comprarle a un cliente, querés comprar un par de zapatillas que te aparecen en el sitio web, pero el cliente no está preparado y no tuvo eso en stock, tu experiencia del usuario reduce, con lo cual a la empresa le resta un montón. Ahora hay como una tendencia en Internet sobre la inteligencia en los negocios, como vos me habías hablado anteriormente, sobre lo que ahora llamamos Machine Learning. Sí. ¿Qué vinculación tiene con la inteligencia emocional y cómo trabaja con los algoritmos para ver el comportamiento, ¿no?, de los usuarios a la hora de la venta? Bueno, lo que es inteligencia en negocio es, digamos, la parte innovadora del marketing. Ahora, por ejemplo, pasamos del marketing tradicional, que era una llamada por teléfono, encuestas y demás, a después lo llevamos al marketing online, y esto es como la evolución del marketing online. Se llama inteligencia en negocio, que implica lo que es Big Data, análisis de grandes datos, e inteligencia artificial. Y después Advanced Analytics, que es analizar de manera inteligente toda la información que uno va obteniendo. Tengo un ejemplo, nosotros en las redes sociales dejamos escrito exactamente todo lo que hacemos, al igual que en los navegadores. ¿Bien? Entonces, esa información está guardada en grandes bancos de datos, con lo cual, si vos tenés una empresa, ejemplo, una aseguradora, y necesitas encontrar posibles clientes, muy probablemente inviertas en medios como Diarios, Google AdWords y demás, pero no estás segmentando exclusivamente al público que esté interesado. Con lo cual, a través de la inteligencia artificial, lo que se hace es segmentar específicamente un público, el cual tengas una probabilidad muchísima más alta de que sea tu cliente, antes que haciéndolo por los medios tradicionales. Muchísimo más alta y muchísimo más directa. Muchísimo más directo, exactamente. Más concreta. Claro, no es, el presupuesto vale mucho más, y digamos, no estás tirándolo a una persona que quizás vio una sola noticia y no le interesó, ¿me entiendes? Es todo más específico. Un caso que lo podés aplicar en Machine Learning es en los bancos, o en los e-commerce para hacer las transacciones antifraude. El caso que aplica Inteligencia Artificial es Mercado Libre. Mercado Libre, vos entras a ver unas zapatillas y no las compraste, te taladran con todos los mails de todas las semanas, mandándote las mismas zapatillas con distintas ofertas. Eso no lo hace ninguna persona física, sino que lo hacen algoritmos de Inteligencia Artificial que se basan en los gustos que vos tenés dentro del sitio web. Eso nosotros aplicamos a nuestros clientes que tienen e-commerce. Comentame un poco cuáles son los canales a lo mejor más conocidos, más destacados o de mayor facilidad. ¿Qué tienen que tener esos canales? No tanto las redes sociales o a lo mejor las estrategias de email marketing, ¿no? Pero ¿en qué se basan esas estrategias? Mirá, esas estrategias se basan principalmente en cuáles son las necesidades que tiene la empresa para contactarse con sus clientes. Una empresa que hace principalmente servicios, no va a tener un e-commerce, sino que va a tener un sitio web. Y dentro de ese sitio web va a tratar de llegarle con una oferta, digamos, de esos servicios a ese interesado para poder generar su interés y que se contacte con la empresa. O sea que generalmente las empresas de servicios lo que hacen es tener un muy buen sitio web para captar ese tipo de interés. Después, empresas que venden productos generalmente tienen un e-commerce. Entonces, ese e-commerce lo que se hace es la venta de productos. Si bien se puede llegar a tomar un pedido para después realizar el pago en el local, otras empresas ya venden directamente porque tienen su pasarela de pago, utilizan medio de pago como todo pago o mercado pago en su defecto. Después, las empresas también utilizan internet para vender a través de un marketplace. Digamos, si tu producto no es conocido, si tu marca no es conocida, entonces, ¿a dónde vas? Al marketplace más grande de Latinoamérica que es Mercado Libre. Entonces, ahí vos tenés tu shop, colocás tus productos, pero la desventaja que tenés es que está también la competencia. Entonces, no solamente vos posicionás tu producto, sino que al lado está el producto de la competencia. Y de esa manera, nosotros lo que asesoramos a las empresas es justamente dentro de la estrategia de volcarse a internet y cómo vender internet. Muchas veces, uno tiene su propio e-commerce, pero también, depende para posicionar su producto, también lo hacemos partícipe dentro de esa estrategia a Mercado Libre. Hay muchas empresas, incluso, por ejemplo, lo que vi mucho en el rubro inmobiliario también, que a lo mejor tienen su sitio, su lugar de alquiler de departamento, de casa o de ventas, pero también están por fuera de otros lugares. Nosotros tenemos gran experiencia con eso, que una inmobiliaria tiene su CRM y su CRM generalmente te brinda un portal para todos los inmuebles que vos estás ofreciendo, ya sean alquileres, ventas o tasaciones. Ahí, con su sitio web, también lo que puede hacer a través de la tecnología es publicarlo en diferentes shops, como es, por ejemplo, Zona Prop. Entonces, digamos, generalmente las interacciones son con Zona Prop, o acá viene Rosario también, o con Mercado Libre. ¿Por qué? Porque generalmente se quiere llegar a la mayor cantidad de lugares con esa propiedad, así tiene mayor visibilidad dentro de Internet. Entonces, lo que se hace es también la estrategia puntualmente, parece inmobiliaria, para hacer que sus inmuebles, digamos, sus propiedades sean visibles de la mejor manera de Internet. con, obviamente, con el fin de poder venderlos, poderlos comercializarlos.